Una familia vive un drama ante la desaparición de una menor de 14 años en el sector de Invilí, en zona rural del municipio de Tumaco. La niña Jessica Arizala se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de agosto de este año en Invilí, carretera zona rural del distrito de Tumaco. La Unidad Básica de Investigación Criminal de NAR Ubixe Pro Tumaco, a través de su formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas, extiende la información para dar con el paradero de la menor de 14 años de edad, quien fue vista la última vez en la vereda Invilí a la altura del kilómetro 38 ingresando por Agrosavia. Vestía una falda short de cuadros blancos con negro, una blusa de tiras color verde claro y unas sandalias de color negro. Cualquier persona que tenga datos del paradero de Jessica Suyanka Arizala Cuero puede comunicarse a cualquiera de los números que están apareciendo en pantalla. Adicionalmente pueden comunicarse a los teléfonos 312-260-7727 o al 321-745-0149. Cualquier información es de suma importancia.